Aquí se dice, y desde nuestra parte somos muy claros, adelante y que se investigue, pero con el piso parejo, no con un tema aquí de partidización. A ver, hay cosas tan obvias que no son coincidencias. No es coincidencia que hayan marchas color rosa por la corte, por el INE, y sea el color que usa Xochitl Galvez. No son coincidencias. Entonces, dejemos a las instituciones fuera del debate de campañas, respetemos los procesos de justicia, porque todos a lo largo de estos debates decimos, vamos por la justicia, vamos por arreglar la impunidad, vamos a combatir la corrupción. Pero insisto, si nosotros fuéramos la persona a la que se le acusa, ¿qué tipo de justicia estaremos pidiendo? Transformación pacífica del país. Nueva mesa de debate en la que está invitada Gaby Cuevas, mis estimados, por lo menos con Nacho Lozano para Radio Chilango. Vean de qué manera pusieron en su lugar, ni más ni menos que a Jorge Triana, el llamado desperdicio de Curul. Si a este diputado federal panista lo vuelven a poner en su lugar, le dicen las verdades de frente. Xochitl Galvez que se sigue quejando que se metió en todo este asunto del ex ministro Arturo Saldívar y en contra de la presidenta Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gaby Cuevas con argumentos le dice, de todo se quejan y ustedes que no han respetado las instituciones, han llamado a marchar por la democracia, por el INE, utilizar sus colores en ese tiempo, en esas mega marchas, supuestamente con la sociedad civil y ahora también pidiéndole al INE que haga propaganda en favor de la candidata del PRIAN y sí, siguen utilizando los colores de este instituto. Vamos a escucharlo, mis estimados, por donde nos armó la mesa de debate una vez más, Jorge Triana volvió a quedar en ridículo. Gaby Cuevas lo vuelve a hacer. Vamos a empezar contigo, Jorge. ¿Cómo ves este asunto? Bueno, a mí me parece que esto ya rebasó una línea que no debió haber rebasado en ningún momento. Nunca en la historia habíamos visto que un partido político de manera institucional, como fue en este caso Morena y más a través de su presidente nacional, Mario Delgado, pues se involucrara directamente en un asunto que le compete exclusivamente a un poder autónomo, en este caso al poder judicial. Es decir, si hay una queja anónima o no, si hay un diferendo interno, si hay denuncias internas en contra de funcionarios que abusaron de su investidura. Se investigan. Se investigan y punto. Y es un asunto que tiene que correr su cauce al interior del poder judicial. Pero yo vi una rueda de prensa con un letrerote que decía Morena, con un presidentote de Morena, que es Mario Delgado, pues haciendo apología de lo que estaba sucediendo y anunciando un juicio político a la titular del poder judicial en este país. ¿Por qué? Porque lo único que hizo Norma Piña, y no es aquí defensa ni protección absolutamente nada, solamente estoy diciendo descriptivo. Lo que hizo Norma Piña fue sellar de recibido un documento. Se llama auto de admisión este documento. En términos legales, se presenta una denuncia anónima, como se han presentado muchas, como se presentaron en la etapa de Saldívar en 283. ¿Te pareció robusta la respuesta de Saldívar, la reacción de Saldívar a lo que está pasando en la Suprema Corte? A mí me pareció que Saldívar lo que está haciendo es exhibir un miedo enorme, porque si yo no tengo nada que temer, pues que se investigue, a mí que me esculquen, como diría el presidente. Pero en lugar de hacer eso, politiza el asunto, un asunto que él acusa, que se está politizando él mismo, lo partidiza, eso va más allá. Se rebasó una línea, por eso digo yo, nunca habíamos visto un partido político defendiendo un miembro de un poder autónomo en un asunto que no le compete. Gaby Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Schembar. Bueno, este tema, sin duda, nace partidizado. Es un tema que nace no a partir de un desempeño de Arturo Saldívar como ministro, como presidente de la Suprema Corte, sino a partir de su participación, de esta licencia, pero además involucrarse después en una campaña política. No se trata aquí de una obstaculización a la investigación. De hecho, Arturo Saldívar ha sido muy claro, adelante y que se investigue. En eso creo que todos coincidimos en que lo mejor es llegar a la verdad. Lo que no está bien es que no exista la cancha pareja, la imparcialidad que todos quisiéramos. Es decir, si nosotros fuéramos acusados por cualquier cosa, todos querríamos que el sistema de justicia sea imparcial. Y en este caso, lo que acusa Arturo Saldívar y lo que llama la atención y por eso se ve embarrado de grilla este asunto, es en la filtración de documentos que, si fuera cualquier otro ciudadano, permanecerían en el sigilo mientras se lleva a cabo una investigación, como lo establece nuestro marco jurídico. Lo que reclama Arturo Saldívar es precisamente esa violación al proceso, esa falta de neutralidad, esa falta de imparcialidad. Insisto, aquí se dice, y desde nuestra parte somos muy claros, adelante y que se investigue, pero con el piso parejo. No con un tema aquí de partidización. A ver, hay cosas tan obvias que no son coincidencias. No es coincidencia que hayan marchas color rosa por la corte, por el INE, y sea el color que usa Xochitl Galvez. No son coincidencias. Entonces, dejemos a las instituciones fuera del debate de campañas, respetemos los procesos de justicia, porque todos a la hora de estos debates decimos, vamos por la justicia, vamos por arreglar la impunidad, vamos a combatir la corrupción. Pero insisto, si nosotros fuéramos la persona a la que se le acusa, ¿qué tipo de justicia estaremos pidiendo? ¿Y qué tendría que hacer Arturo Saldívar ante semejante acusación y semejante proceso? Mucho se discute si no le hace daño a Claudia Sheinbaum que Saldívar siga en el equipo. Mira, Arturo Saldívar lo hemos visto por su actuación, y las acciones son muy elocuentes. Él fue ministro durante 14 años, si no me equivoco, y ahí están sus acciones, ahí está su trabajo por los derechos humanos, ahí están sus pronunciamientos, por ejemplo, a favor de las mujeres, los temas de juzgar con visión de género. Él logró avances muy importantes. Ahora bien, cualquier persona estamos sujetas al escrutinio público. Y yo creo que todos, como por ahí dice la sabiduría popular, que siempre es muy inteligente, quien no quiera ver fantasmas que no salga de noche. Arturo Saldívar está abierto a que se investigue, pero insisto, como cualquiera de nosotros, como cualquier persona que nos esté escuchando, con imparcialidad, con una justicia clara, expedita, pero imparcial, no con una mano que se ve claramente con intencionalidad política y en medio de una campaña electoral, en la que él es asesor de una de las candidatas presidenciales. Jorge Triana, lo que no entiendo es aquí donde entra un juicio político en contra de la presidenta de la Corte. No cabe, no es entendible por ninguna razón un juicio político a Norma Piña. ¿Qué hizo Norma Piña? No estoy defendiendo a nadie. Si fuera Juan Pérez, estaría diciendo lo mismo de Juan Pérez. Selló un documento que es un auto de admisión. Fue todo lo que hizo. Que filtraron el documento. Después, bueno, la misma persona que de forma anónima enderezó esta queja, pudo haberlo filtrado de manera unipersonal. Ese acuse de recibo o alguna ficha a algún medio de comunicación, a las redes sociales. Me parece que aquí lo que no entiendo es el juicio político. Porque además el propio Saldívar lo sabe. Cualquier persona que está en esto lo sabe, hombre. En toda la historia de este país, no ha prosperado un solo juicio político desde 1917, Nacho. Uno solo, ¿eh? Porque el juicio político tiene un proceso engorrosísimo. Yo les quiero decir aquí, el señor Saldívar quiere enjuiciar políticamente. Solicito este juicio en la Cámara de Diputados. Esto se turna a un órgano interno que se llama Subcomisión de Examen Previo. La Subcomisión de Examen Previo tiene casi 400 expedientes atorados desde hace años. En contra de funcionarios públicos de todos los partidos políticos. Andrés Manuel López Obrador, él solito, el presidente de la República, tiene 38 expedientes al corte del año pasado. Seguramente se fueron acumulando más. Entonces, lleva un orden de prelación. Por supuesto que la mayoría que tiene morena en la Cámara de Diputados jamás va a desahogar un juicio político en contra de Norma Piña. Porque antes tendría que desahogarlos de López Obrador. Hay en contra de Jerez Manero, de Ana Gabriela Guevara, de Manuel Bartlett, de cualquier cantidad de funcionarios de esta administración. Incluso de todos los partidos, por supuesto. Estoy hablando de los de esta administración. Entonces, esto es una cortina de humo. Entonces, yo no entiendo uno. Entonces, digamos, ese enfrentamiento se va a dar en una narrativa ya politizada, ya en los medios, ya una narrativa de tú, yo, independientemente de lo que se investigue o lo que proceda o no de ambas partes. Desde mi punto de vista, se llevó a una arena donde no correspondía. Me parece que es la arena judicial. Sí, a ver, si Juan Pérez, perdón que ponga este nombre, pero es el más común. Si Juan Pérez quiere perjudicar al señor Saldívar. Y Juan Pérez está inventando cosas de manera perversa, supongamos, sin conceder. Y presenta una queja anónima. Y sabe que el señor Saldívar es asesor de la campaña de Claudio Sheinbaum. Por supuesto que lo va a explotar políticamente hasta el final. Creo que eso es de elementar raciocinio. Eso no lo niego. Eso no lo niego. Lo que yo no entiendo es, uno, cómo entra aquí un juicio político. Bajo qué causales, bajo qué fundamento. Y por qué enderezar un recurso legal que saben que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser sustentado. Y número dos, ¿qué le importa, Morena? ¿Qué le importa, Morena? ¿Qué necesidad de salir a defender a un exministro por un asunto que le compete? Por cierto, con esto concluyo. Saldívar no está bajo investigación. Saldívar no está bajo investigación. Quien está bajo investigación son tres funcionarios cercanos a él, que son acusados de cohecho, son acusados de triangulación incluso de recursos, son acusados de tráfico de influencias y hasta de abuso sexual. Son tres personas cercanas a él, incluyendo su coordinador de ponencia, incluyendo el hermano de Irmeréndira Sandoval, el secretario de la Función Pública con López Obrador. Él no puede ser enjuiciado, él no puede ser investigado porque la ley lo prohíbe. No hay un andamiaje legal para que el Consejo de la Judicatura lo pueda hacer. Entonces, esto está muy contaminado y se está sobredimensionando de parte de Saldívar de una manera muy extraña. Yo no entiendo lo que pretende. Está sobreprotegiéndose en algo que él dice que no hizo nada. Está difícil que proceda a un juicio político. Bueno, yo creo que lo que está clarísimo en esta mesa es que se trata de un asunto de estricta grilla. Entonces, aquí está clarísimo, parece que tenemos unanimidad. No es una acusación con fundamento contra el exministro. Que al final es triste, ¿no? Pero es que estamos en campaña. Hay que entender el contexto en el que estamos. Si algo han demostrado estas campañas, son acusaciones y aventadas y cubetazos por todos lados. El tema muy sencillo es, quien acusa está obligado a aprobar. Y en este caso, lo que estamos viendo, insisto, unanimidad en la mesa, creo que es el primer debate en esta campaña en el que llegamos a consensos tan rápidos, es que es pura grilla. Ahora bien, no se vale... No deja de ser triste, porque en el fondo lo que necesitamos es investigar si estos tres colaboradores, si se violó el debido proceso, si hubo irregularidades, si esta filtración impacta justamente en la propia investigación para deslindar responsabilidades, entre otras cosas quedan pendientes. Pero a ver, lo más triste de entrada es que se quiera utilizar una campaña política para lastimar la reputación y la credibilidad de una persona que la ha construido como Arturo Saldívar a lo largo de muchos años. Insisto, ahí están sus acciones, ahí están sus logros como ministro y al frente de la Suprema Corte de nuestro país. Arturo Saldívar es alguien que supo enfrentarse en su momento a presidentes de nuestro país, que supo decir, aquí coincido, en esta no coincido, y que lo ha ventilado de una forma pública, transparente, a los ojos de la gente. No es alguien que esté ocultando ninguno de sus posicionamientos. Es decir, es un ministro que hace esfuerzos muy importantes hasta para comunicar en las nuevas herramientas como las redes sociales. ¿Tú dirías que ayuda y no daña a Claudia Sheinbaum? No es un tema de ayuda o perjudicar. Yo creo que en cualquier sentido, meter calumnias en una campaña no ayuda a nadie. Lo que necesitamos son más espacios para las propuestas, para conocer los qué es y los cómos. A mí me gustaría tener la oportunidad de escuchar más de Arturo Saldívar cuáles son las propuestas de reformas en términos de cómo mejoramos la procuración de justicia en nuestro país. Creo que él tiene mucho que puede decir. Que estemos utilizando el debate público para demeritar una trayectoria, que estemos utilizando la calumnia como una herramienta de campaña, pues lo único que demuestra es que sí se han querido utilizar las instituciones para asuntos de campaña. A ver, ahí estuvo la publicidad de Xochitl en Los Espectaculares utilizando el logotipo del INE. Ahí está el uso faccioso del color rosa, que no lo tienen ninguno de los partidos de su frente. Entonces, yo sí los invito a que se conduzcan respetando instituciones. ¿Perjudica o daña a Claudia Sheinbaum? A mí me parece que es un lastre para la campaña de Claudia Sheinbaum, pero yo no soy quien para determinarlo. Por algo lo están defendiendo a rajatabla y a costa de absolutamente todo. A una persona que no es una Santa Paloma, después de que escuchamos a Gaby, bueno, me dan ganas de irle a poner un monumento a Saldívar, que es un buen hombre, es un buen esposo, es un buen amante, es un buen padre, ¿no? Bueno, a ver, nada más recuerdo que Arturo Saldívar se prestó al juego de Andrés Manuel López Obrador para permanecer y alargar su presencia como presidente de la Corte por dos años, violando la ley y guardó silencio. Y no dijo ni pío, aunque el resto del Poder Judicial, de los abogados de este país, de la barra de abogados y organismos internacionales decían que eso era regresivo, inconvencional, inconstitucional, él guardó silencio y se dejó querer por López Obrador. El presidente dijo, nosotros interveníamos respetuosamente y él nos ayudaba mucho, Gaby. El diálogo entre poderes no es algo nuevo. No nos acordamos ahora de Felipe Calderón reclamándole decisiones a la Corte. Que el propio Saldívar denunció. En algún sí. Diez años después, pero lo denunció. Ahí están también las intervenciones de Osorio Chong. El diálogo entre poderes es necesario en un sistema de pesos y contrapesos. Bueno, es lo único. Por favor. O esperamos que el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial se odien para siempre. No creo que eso ayudara en nada a la República. Claro que debe haber diálogo entre poderes. Es lo mínimo que podríamos hacer. El diálogo es muy sano. La sumisión y la abyección es insana absolutamente. Y lo que anunció el presidente López Obrador no fue que dialogaban. Fue específicamente que se sentaba con Saldívar y le decía, y así lo dijo, en este asunto quiero que vayas de este lado, en este asunto yo te recomiendo que de este lado, en este asunto de este lado, en los asuntos que él consideraba que afectaban a los intereses del gobierno. Eso no es diálogo, perdóname. Eso se llama conflicto de interés y se llama influyentismo. Confesado por el presidente de la República. Y nadie puede rechazar este argumento porque el propio Saldívar dice, bueno, malinterpretaron al presidente porque él no conoce términos jurídicos. Eso no tiene nada que ver. El presidente confesó algo muy grave que es conflicto de interés al interior de la Cámara de Diputados. Ahora, no es la única acusación que hay. Yo quiero invitarlos a que escuchen la investigación que llevó a cabo Joali Reséndiz, una connotada periodista que no se puede acusar de derechista, de conservadora, de neoporfirista. Es una persona que incluso fue muy crítica de gobiernos anteriores, donde da cuenta de grabaciones, de llamadas telefónicas, de conversaciones de WhatsApp desde el teléfono personal de Saldívar, donde está hablando de montos de dinero, de montos de recursos, donde rastreó una cuenta en Banorte, donde se hizo un depósito y la cuenta existente a nombre de Saldívar que nunca reportó en su declaración patrimonial. Entonces, no estemos santiguando personas al vacío porque se nos puede regresar. Esta persona tiene un lado oscuro tremendo. Regresamos con el debate una de la tarde con 29 minutos.